.NET 6 ha llegado y nos ha traído una gran sorpresa que son las minimal APIs las cuales prometen facilitarnos la vida al momento de desarrollar APIs REST por eso es que hoy en aprende.net tu canal que te enseña a programar te quiero contar qué son estas minimal APIs y cómo puedes crear una API REST de una forma muy sencilla desde Visual Studio 2022 un nuevo proyecto vamos a decirle que sea C Sharp plataforma Windows tipo de proyecto web y vamos a utilizar un ASP.NET Core vacío le vamos a colocar un nombre vamos a llamar suscríbete le damos siguiente mira que ya Visual Studio 2022 nos trae por defecto .NET 6 va a quitar el HTTPS para que no nos moleste por el certificado y le damos crear mira que tenemos ya nuestro proyecto .NET Core vacío no SMBC es vacío completamente no nos trae nada excepto esta clase program mira que en .NET 6 ya no es necesario un public static void o un startup ya no es necesario eso que podemos ejecutarlo directamente desde acá sin necesidad de un método void start o un método main ya eso no es necesario bien que tenemos por acá un builder básicamente es el constructor de nuestra aplicación web y por acá tenemos esta variable llamada app que nos permite generar los endpoints o llamar métodos que utilicen los verbos HTTP en este caso está el get pero puede ser también post, put y delete y nos crea mediante expresiones lambda un método de prueba que acaba de decir hello world si yo lo ejecuto y acá le coloco suscríbete por acá le doy clic al botón de suscríbete que nos está mostrando esta palabra suscríbete volvemos acá y vamos a crear más métodos yo puedo crear muchos más métodos acá en minimal API le digo app.map get abro y cierro paréntesis punto y coma le puedo dar un nombre para que sea mi dominio slash algo y luego empezar a pasarle parámetros por ejemplo acá le voy a colocar net 6 luego le va a pasar un parámetro esto va entre paréntesis y acá va a ser un string lo va a llamar frase y luego como estoy utilizando expresiones lambda le digo igual mayor y acá sería que es lo que él va a hacer este caso sería que voy a pintar así que le digo signo pesos y le va a pasar un string que diga punto net 6 es y le voy a concatenar abro y cierro llaves la frase y listo puedo darle nuevamente al botón de suscríbete por acá le voy a decir slash net 6 lo va a pasar el parámetro signo de pregunta lo llame frase va a ser igual a es increíble le doy enter entonces mira que me dice punto net 6 es increíble me sobra un es enter punto net 6 es increíble entonces ya me está concatenando esos datos ahora yo lo puedo hacer un poco más elegante para que no tenga que estar escribiendo el nombre del parámetro creo por acá otro método con otro verbo http get de igual forma le voy a dar un nombre a este lo voy a llamar probando y de una vez le va a pasar cuáles son los parámetros slash le voy a colocar un parámetro que sea net 6 acá entre llaves para especificar que es un parámetro slash otro parámetro que se llame frase coma voy a pasar los parámetros abro y cierro paréntesis voy a tener un string llamado net 6 coma un string llamado frase de hecho voy a pasar esto para abajo y acá voy a colocar la expresión lambda va a ser igual a signo pesos voy a concatenar net 6 es la frase entonces tengo este va a ser el nombre va a tener un parámetro llamado net 6 y otro parámetro llamado frase creo los parámetros net 6 y frase y luego le digo que pinte net 6 este parámetro que equivale al que va a ir después del slash ese es un string y frase es este parámetro string que va a slash después del siguiente parámetro voy a probarlo solamente le doy al botón de suscríbete por acá le voy a decir probando slash punto net 6 slash una maravilla le doy enter y mira ya me dice punto net 6 es una maravilla entonces ya estoy concatenando esos datos voy a crear un servicio de una forma muy sencilla vamos a hacerlo más complejo yo puedo crear acá map get que se conecte a un servicio de volver acá un jason y aparte de eso puedo utilizar métodos asíncronos con async y await por cierto ya hice un vídeo hablando sobre esto ¿cómo lo hago? muy sencillo punto map get abro y cierro paréntesis punto y coma voy a abrir esto por acá voy a colocar un nombre en este caso me va a conectar un servicio que me va a devolver datos del precio del bitcoin así que le digo slash bitcoin coma le voy a decir que voy a utilizar método asíncrono abro paréntesis acá iría una expresión lambda mayor o igual y abro y cierro llaves y dentro de esta apertura y cierre de llaves es que voy a hacer toda la lógica para consumir ese servicio voy a utilizar una API gratuita que ahorita te la voy a mostrar lo primero que yo necesito es un cliente voy a hacer un http client ya que ya me lo autocompleto lo voy a llamar cliente luego necesito una respuesta así que para respuesta va a ser como estoy utilizando una async entonces necesito un await, await cliente punto get async y acá viene donde está ese servicio donde lo encuentro voy a entrar a esta página que se llama api.io igual te lo voy a dejar en la descripción del vídeo y acá existen varias APIs gratuitas en este caso yo voy a tomar la del bitcoin que tiene esta dirección así que ¿qué voy a hacer? voy a copiar esta URL, vuelvo al Visual Studio voy a pegar esto por acá que es la URL para que mi cliente se conecte a esa URL ahora a mi respuesta ya Visual Studio me sugiere lo que va a hacer ensure success status code, me aseguro que me devuelva como tal datos luego voy a crear una variable que es la que se va a encargar de pintar ese JSON como tal en la página le digo string escritor, va a ser igual a una wait ya que ya Visual Studio me completa, va a ser de respuesta .content.red string async que va a leer el string que viene de mi cliente y ya por último yo le digo retórneme mi escritor y el escritor pues ya tiene todos estos datos vamos a probarlo así que vuelvo y le doy clic al botón de suscríbete y acá yo le digo slash bitcoin y efectivamente acá me trajo el JSON entonces de esta forma yo puedo crear fácilmente un API que devuelva un JSON también voy a utilizar acá entity framework para conectarme a mi propia base de datos pero eso lo podemos ver en un próximo video, si quieres que lo haga déjamelo en los comentarios está muy interesante todo lo que nos trae .NET 6 y C-Sharl 10 por eso es que he preparado estos otros videos y también quiero invitarte a suscribirte a Aprende.NET, activar la campanita que me dejes un comentario si ya has creado tu primera minimal API y nos vemos en una próxima ocasión para continuar programando